Hola a todos, soy el poderosísimo Jaulucha, y el día de hoy haremos la review barra análisis barra parodia del capítulo 70 de Pokémon Espadazos entre compás, sin nada más que decir comenzamos con esta wea. Suscríbete para que Gou no te visite esta noche. El capítulo comienza con el equipo de muertos de hambre como... No, no puedo decirlo, recuerda nuevas políticas de monetización, no. Como Drano, recuerda, no perder monetización. En fin, el equipo de moribundos sigue con el problema de siempre y es que la ardilla bipolar sigue chingándose sus alimentos, joder pero que pendejos son estos weyes, tanto les cuesta ponerle veneno a los alimentos que consume esa ardilla para que al fin se deshagan de ella, en fin, después que su modo diablo es quere, se terminará cambia a su modo ardilla cuerda, y es ahí donde deciden que Jamie Memes se deshaga de la rata diabólica con rabia. Y pasan hablando un rato, todo normal un humano hablando con animales mágicos, ¿verdad Pokénix? En fin, a la ardilla se le caen unas bolitas de comida, bolitas que serán de gran importancia en el futuro. Cuando a la rata mugrosa se le acaba lo que estaba tragando vuelve a su modo diablo, y para que no haga desmadre le dan comida y James lo abandonó y se va a ver si ya puso la marrana. Se encuentra con su waifu y el resto de pendejos y se van a su refugio donde se encuentran con la rata diabólica y los manda a chingar a su madre con el ataque Hot Wheels. En fin, al día siguiente el equipo de muertos no sabe qué hacer con esa ardilla y como si de casualidades de la vida o mejor dicho poder del guión, el equipo Rocket se encuentra con el par de Jotos donde el trapito morenito captura a uno de los haters de este canal. Después el equipo Rocket arma un plan para deshacerse de la ardilla haciendo que Goh la atrape y comienzan a ejecutar su plan y vemos a lo lejos al par de Jotos hablando de sus fantasías y de cuando harán el trío con Koharn sin que se entere el profesor para que no los despida, pero su plan falla como todo en mi vida, y siguen con el plan pero falla y sigue fallando el plan. Y de la nada por la glotonería de la copia de Pikachu se lo llevan en una Cheyenea sepa la chingada y que casualmente es el laboratorio de la locura. Y pasa lo que siempre pasa en este anime, puras mamadas donde la ardilla vuelve a su modo diablo y comienza a comerse la comida de los poques del rancho de Sakuragi y la ardilla gorda y fea le sigue el juego y se están chingando toda la comida y el resto de los animales se quedan viéndolos muy pendejos. Sigue el desmadre. Goh intenta atraparlo, pero el hambre es cabrona pero más cabrona el que lo aguanta, vemos a Sasuke. Te regreso con los muertos de hambre. Están planeando algo. De vuelta con el par de Jotos que iban a hacer sus cosas de pareja se encuentran con el equipo Rocket y ya saben pasa lo mismo de siempre, sacan a dos Pokémon random en este caso un perico y una madre rara, para sorpresa de nadie el equipo Rocket es derrotado fácilmente. Ah, pero la puta ardilla en su modo diablo se enoja y manda a volar a Picadios y al conejo Trix, así también mando a chingar a su madre al equipo Rocket. La ardilla se va, Goh atrapa a un pollo volador. Y la rata gorda busca al grupo de pendejos y claramente todos a excepción del papásito James no quieren acercársele, así que lo atrapa y después de un momento emotivo pasa lo que siempre pasa esto siendo Pokémon viejas, que para hacer su chiste culero la ardilla pasa a modo diablo y vuelve a mandar chingar a su madre al equipo Rocket, terminando así el capítulo. La pregunta es, ¿vale la pena verlo? La verdad es que no sé, en mi opinión el capítulo estuvo aburrido, hubo uno que otro chiste por ahí y nada más, el desarrollo del mismo fue decente, por lo que yo le daría una calificación de 5 sobre 10, un capítulo de relleno más del montón. Un aviso que me mando a decirles el Pokénex, y es que ya tenemos Discord, el link está en la descripción del video, por si se quieren unir, hay que por el aniversario del canal, habrá un especial de memes sobre él y yo, por si quieren hacernos memes para que reaccionemos, tendrían que mandar sus memes por el Discord. Me despido, sin antes agradecerle a los miembros Pokémon fase final, Pokémario 33. Yo y JP. Una Pepsi. Leonardo González. Sirtit. Y a Robert2742. En pantalla están los nombres de los miembros Pokémon fase intermedia y Pokémon inicial, muchas gracias por el apoyo de verdad, muchas gracias. Espero que les haya gustado, soy el poderosísimo Jaulucha y nos vemos en un próximo video, adiós. Cojabro debió ser la protagonista de Pokémon Viajes. Ya lo sé maricón, ya lo sé.